Y bien amigos de emprendedorestv.be, tu canal por internet y ahora pasamos a un tema, un concepto que quizás ustedes no están muy familiarizados y justamente está con nosotros Jorge Luis Linares, director de NeuroZoom, que está con nosotros para hablar del neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? ¿En qué podemos aprovecharlo? ¿Qué opciones nos da para, por ejemplo, incrementar las ventas, lograr ser más exitosos en nuestros negocios? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí para hablar del tema de neuromarketing, ciertamente es una nueva tendencia, una nueva disciplina. Un poco vamos a redondear primero el concepto. Neuromarketing es una nueva disciplina que viene de la fusión de las neurociencias y el marketing. De repente el marketing ya no suena, manejo de negocios, darle al cliente lo que quiere, básicamente eso es. Y el tema de las neurociencias, y justamente neurociencias en plural, es el manejo, es el estudio del cerebro, del funcionamiento del cerebro aplicado a técnicas de marketing y publicidad. Entonces, digamos, un poco la idea es conocer cómo funciona el cerebro biológicamente, químicamente, socialmente, neurológicamente, y esto utilizarlo en función de provocar emociones en el consumidor. O sea, actualmente se sabe, y bueno, hay muchos estudios que lo comprueban, de que vamos a poner un número entre el 85, 90, 95%, dependiendo de la teoría, las decisiones son inconscientes. Nosotros tenemos una parte racional y una parte inconsciente, o subconsciente o metaconsciente, dependiendo del término. Entonces, nosotros cuando adquirimos un producto o un servicio, nosotros estamos comprando realmente la emoción, la sensación, lo que nos produce. Un típico caso, por ejemplo, es Coca-Cola, es un caso mundial. Coca-Cola, todo el mundo compra esa marca justamente por la marca, no porque es una bebida gaseosa con azúcar, no, compra por la marca. Y así hay muchos casos en productos y servicios. Efectivamente. Entonces, ¿qué debemos conocer? Por ejemplo, acá, lo primero que debemos un poco reconocer primero es que el cerebro funciona en forma inconsciente, ¿no? Las decisiones son inconscientes. Nosotros somos emocionales. Por ejemplo, hay una teoría que es, digamos, es una teoría de 1952 que la postuló Paul McGlynn, que se llama la teoría del cerebro triuno, ¿no? Que consiste en que dice, ¿no? Actualmente está un poco desactualizada, digamos, a nivel académico, pero se sigue utilizando porque es la más gráfica para poder explicar el funcionamiento del cerebro, ¿no? Nosotros tenemos tres cerebros. El cerebro reptiliano, ¿no? Que es el cerebro más básico, el cerebro de las pulsiones o también llamados del instinto, ¿no? Aunque en los seres humanos no se llama instinto, ¿no? Pero para entenderlo utilicemos ese término. Después viene el cerebro límbico, que es el cerebro de las emociones, las sensaciones, toda la emotividad, la parte creativa. Y después viene el cerebro córtex o el cerebro racional. Entonces, teniendo en cuenta estos tres cerebros o estos tres conceptos, nosotros debemos enfocar técnicas de publicidad y marketing, supuestamente, a cada uno de los tres cerebros, ¿no? El que siempre se comenta que es el más eficaz, el que no tiene pérdida, es enfocarnos al cerebro reptiliano, ¿no? Ahí está, por ejemplo, vamos a llamar otra vez el término instinto de supervivencia, ¿no? De reproducción, de dominación. Entonces, si yo apelo a eso, básicamente es algo biológico. Entonces, digamos que es casi, casi, casi ir a la segura. Ahora, es complicado, tampoco es tan fácil, ¿no? Pero la idea es apelar a este sentido. Después vendría apelar al sentido límbico, ¿no? Al sentido de las emociones. Actualmente hay muchas campañas que apelan a este sentido, ¿no? Me voy a meter un poquito más al terreno de las diferencias de género, ¿no? Que también es un tema muy importante en lo que es neuromarketing. Y es más, es casi imprescindible saberlo, que el hombre y la mujer son diferentes completamente. Los cerebros funcionan, diferentes. Los hombres son un tanto más racionales, un tanto más instintivos, ¿no? Y las mujeres son definitivamente más emocionales. Entonces, para venderle a una mujer, tengo que darle mucho más argumentos, más emocionales, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a venderle leche a una mamá, directamente le estoy vendiendo alimentar, cuidar a sus hijos, ¿no? Ese sentimiento de protección, de velar por ellos, de que estén bien alimentados, ¿no? Eso es. Esos conceptos hay que manejarnos para poder convencer a la mamá que compre esa leche. Exactamente. En el caso de, por ejemplo, de venderle a un hombre, de repente no ir tanto por la parte emocional, ¿no? La leche, bueno, para el hijo, bueno, sí, pues, ¿no? Pero de repente él lo está viendo más, cuál es más barata, o yo qué sé, cuál tiene más cantidad de proteínas y esto, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Quién trae más? ¿Quién trae más? Dos por uno, espero el día de la oferta, ¿no? ¿No? Este, hay muchas campañas, este, y de alguna manera, este tema de neuromarketing, si bien es cierto, está utilizado por las empresas, ¿no? Para vender, yo a veces suelo hacer también algunas, este, dentro de lo que es las charlas, ¿no? Las charlas que editamos, es por ejemplo hacer, vamos a llamar el término neuroconsumo, por ponerle un nombre, ¿no? O sea, el consumidor de alguna manera siempre tiene que estar también pendiente, ¿no? Si bien es cierto, nosotros, este, orientamos a todo lo que es la comunicación de la empresa, la comunicación al consumidor también yo creo que es algo ético hacerlo, ¿no? En otros países se hace, por ejemplo, en Alemania sacan documentales dirigidos en televisión abierta, ¿no? Sobre justamente estos temas. En el Perú todavía no es una disciplina naciente, creciente, ¿no? En algún momento, pues, ya esto seguirá siendo mucho más. ¿Tú lo dices en el sentido de que para que las personas no seamos manipuladas de alguna manera o seamos conscientes de que podemos, no sé, ceder ante una situación en la que nos pinten algo para convencer? ¿A eso te refieres? Y lo que pasa que, como justamente es una ciencia nueva, una disciplina nueva, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Una de las desventajas es precisamente lo que tú indicas, ¿no? Muchas veces se le tilda el neuromarketing de que está manipulando, pero realmente no es cierto, ¿no? No es cierto porque, digamos, lo que hace el neuromarketing es analizar el cerebro, sé cómo funciona, en todo caso sé qué ofrecerle, ¿no? Pero no le estoy creando una necesidad, ¿no? Que también muchas veces se le tilda la publicidad de eso, de que crea necesidades, ¿no? En todo caso, la palabra persuadir, de repente, es la palabra que más encaja, ¿no? Bueno, ahora, digamos, para aquellas personas que tienen un negocio en estos momentos, vamos a ponernos en un caso cualquiera, una persona que está metida en el mundo de la moda, ¿cómo podría aprovechar el neuromarketing para lograr un mejor posicionamiento, para lograr que sus ventas reformen? Por ejemplo, a ver, hay varias cosas que ver ahí, ¿no? Para empezar, si es tema de moda había que ver si es hombre o mujer. Ya, mujeres. Mujeres, ya. Mujeres son más emocionales. Las mujeres son, yo les voy a poner un caso, ¿no? Este, una mujer, digamos, estamos en una fiesta, ¿no? Entra una mujer muy bonita, una modelo, digamos, caminando por el medio del azar. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué piensan las otras mujeres de esa mujer que está entrando? De repente hay algo de envidia, ¿no? Este, yo quiero ser así, algo aspiracional. Entonces, es muy emotiva, justamente, como estábamos viendo, la mujer es emocional. Entonces, en este caso habría que apelar a eso. O sea, yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como ella, o yo quiero ser mejor que ella, ¿no? Esa es la idea. Yo quiero estar tan flaca como ella. Claro. Por ejemplo, eso es algo ya que también tiene que ver con la parte ya multidisciplinaria de la parte social, ¿no? O cultural. Las mujeres quieren ser flacas, ¿por qué? Ni siquiera saben por qué quieren ser flacas, ¿no? En todo caso, este... Porque la idea de que a la flaca le queda todo bien. Eso es cierto, ¿no? Pero sería cuestión de analizarles, ¿no? Porque, si no, porque existen, entonces, tanto éxito en productos, digamos, que son dirigidos al público masculino con mujeres que no son tan delgadas, ¿no? Entonces, es cuestión de analizarlo también. Porque eso normalmente, por cuestión biológica seguramente también, a nivel de nosotros, Latinoamérica, Perú, las mujeres no tienen mucha tendencia a ser delgadas seguramente, por cuestión biológica, ¿no? Sí, pues, se come bien acá también, ¿no? Claro. Entonces, a ver, continuando con el ejemplo de la moda, ¿no? Así es. En una tienda, estamos en la tienda, entonces, existen estudios que demuestran que los hombres tenemos la visión más tubular. Vemos puntos pequeños, digamos, como si estuviésemos y no por un tubo. Mientras que las mujeres tienen una visión más panorámica. Entonces, al momento de yo colocar mis prendas en la tienda, puedo utilizar escaparates o espacios más horizontales, por llamarle así. Y eso ocurre, ¿no? Si estoy haciendo memoria de cómo lo distribuyen en las tiendas por departamento, por ejemplo, ¿no? Claro. Los hombres vemos así. En las boutiques, ¿no? Claro. Y ahí viene el típico ejemplo. Y normalmente este tema de neuro, todo lo que es neuro, trasciende el neuromarketing, ¿no? Y nos lleva a la vida misma. Por ejemplo, ese típico caso del esposo que dice, oye, no encuentro mi camisa, ¿dónde está? Y la esposa le dice, bueno, está ahí, pues, en el cajón. Lo busca, lo busca con su visión tubular y no lo encuentra. Viene la mujer y dice, oye, acá estaba. ¿No? Es porque tiene una visión así. Esos casos suceden a cada rato. ¿No? Este, para buscar un tarro leche, para buscar dentro de la refrigeradora. Eso se ve, ¿no? Y a eso a uno le ayuda, digamos, hasta para una convivencia pareja, familiar o social. ¿No? No solamente. Cuéntanos un poquito acerca de las charlas. Tú vas a dictar una charla dentro de muy poco y creo que, por favor, invites al público a que te acompañe. Sí. Este viernes los quiero invitar. Hay una charla que vamos a hacer en el auditorio de Cofide. Es de 4 a 6 de la tarde. El ingreso es libre. El ingreso es por orden de llegada. Y los invito. Ahí vamos a ahondar este y, bueno, muchos más temas, ¿no? Sobre neuromarketing. Vamos a ver, vamos a hablar sobre algo de la tecnología que también se usa, ¿no? Este, muchos más ejemplos. Este, los aspectos éticos, ventajas, 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 desventajas. Y, bueno, todo lo relacionado en la parte fundamentos. Puedes preguntar. Puedes consultar también. Claro, puedes consultar. Nosotros hacemos la exposición y al final, bueno, vienen preguntas prácticas y cada uno puede preguntar su caso en particular. Perfecto. Interesante. ¿Tienes página web, por favor, para que puedas también invitar a que te visite? Sí. Nosotros, claro, nosotros tenemos un proyecto que se llama neurozoom.com Y también nos puede neurozoom, Z-O-O-M, como zoom de cámara, ¿no? Así es. Neurozoom. Y en Facebook también nos pueden encontrar con el mismo nombre, Neurozoom. Perfecto. Muy bien, Jorge Luis Linares. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. En la charla del día viernes. Viernes. A las de 4 o 6 de la tarde en el auditorio de Cofide. Simplemente hay que acudir temprano para poder, es por orden de llegar. Sí, por orden de llegar. Amigos, una pausa, volvemos. ¡Gracias!